El quarterback de los Broncos de Denver, Peyton Manning, fue nombrado el jugador más valioso de la NFL por quinta ocasión en su carrera profesional. A sus 37 años de edad, Manning luce en su mejor momento. Se perdió la temporada 2011 porque fue sometido a cuatro operaciones del cuello para fusionar sus vértebras, pero esta campaña lanzó para 5.477 yardas y 55 pases de anotación, ambas marcas históricas en la NFL en un año. Sin embargo, el quarterback de los Broncos no recibió la votación de forma unánime. El único jugador que ha recibido este reconocimiento de forma unánime fue Tom Brady, pasador de los Patriotas de Nueva Inglaterra en 2010. Este domingo, Manning podría convertirse en el primer quarterback en la historia de la NFL en conseguir títulos de Super Bowl con dos equipos diferentes. El Universal Televisión